Hola a todos, el doctor Ricardo Molino Mola, catedrático universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y hay algunos temas importantes con figuras de la categoría del señor Molino Mola, que quisiéramos abordar, licenciada Ana Matilde y Lisbeca, y amigos oyentes. Y es precisamente, quiero comenzar con un tema de actualidad, y es lo relacionado con la demanda de inconstitucionalidad que se presenta por parte de una abogada contra la candidatura del señor José Raúl Molino, sustentado en aspectos precisamente de la Constitución, donde se habla del vicepresidente, también se sustenta, creo, en el tema de que no fue electo a través de una elección primaria. En fin, ¿qué piensa Edgardo Molino Mola del tema? Ni siquiera le he preguntado antes de la entrevista, para que quede claro, y él es testigo y no me va a dejar mentir, cuál es su manera de pensar. Micrófono, doctor, encienda el micrófono, por favor. Profesor, el micrófono. Encienda el micrófono, vamos a ver. Muy buenos días a todos, la audiencia, muchas gracias por la invitación. Mira, yo he tenido la oportunidad de leer la demanda con detenimiento, porque tuviste la cortesía de enviármela, ya que yo no lo había recibido. Y después de estudiar la demanda, yo considero que esa demanda no va a prosperar, porque, en mi opinión, es evidente que el vicepresidente de la República es un suplente. Y voy a explicarlo por qué. A pesar de que el artículo del Código Electoral pareciera que no lo considero un suplente, al mencionar solo a suplentes de diputados y otros, definitivamente que sí lo es. Y una pista que nos va a indicar inmediatamente que es un suplente, por ejemplo, viendo la ley electoral, yo creo que el Tribunal Electoral actuó correctamente, pero eso no quiere decir que la Corte no tenga competencia para conocer las acciones de inconstitucionalidad sobre las decisiones del Tribunal Electoral. Aquí hay dos cosas que hay que distinguir. El Tribunal Electoral tiene la competencia privativa para interpretar y aplicar la ley electoral. Perfecto. Pero la Corte tiene la competencia privativa para interpretar y aplicar la Constitución. La Constitución tiene normas electorales constitucionales y esas le corresponden no al Tribunal Electoral, sino a la Corte Suprema, porque son normas constitucionales de tipo electoral. Ahora, yo considero que el Tribunal Electoral armónicamente elaboró el acuerdo demandado como inconstitucional interpretando la ley electoral. Por ejemplo, el artículo 33 del Código Electoral dice ¿Quiénes son los funcionarios con mando y jurisdicción que deben separarse seis meses antes para poder ser candidatos? Y usted ve que ahí no mencionan al vicepresidente. Es decir, la posición de presidente, la función de vicepresidente. La función principal es ser reemplazar en sus ausencias temporales y absolutas al presidente de la República fuera de esas funciones. No tiene funciones realmente importantes. Va a ejercer funciones que el presidente le diga oye, anda a reemplazarme en tal lugar, anda a la toma de posesión de fulano de tal. Cosas así. Es del presidente el que le determine en un momento determinado lo que tiene que hacer. ¿Alguien calificó al vicepresidente en alguna ocasión en la historia como una llanta de repuesto? Digo, yo lo que te digo son las normas constitucionales y las normas legales que existen. Por ejemplo, como te digo, el artículo 33 claramente establece que el vicepresidente ni siquiera tiene mando y jurisdicción. La prueba la tenemos con el mismo candidato Gaby Carrizo. Tuvo que renunciar como ministro, que era que tenía mando y jurisdicción, ministro de la presidencia, pero como presidente sigue yendo al Consejo de Gabinete como vicepresidente, porque eso no tiene mando y jurisdicción. Entonces, por lo tanto, digo, está claro que si tú ves cuáles son las funciones en la Constitución que se le atribuye al vicepresidente, es la de un suplante. Lo único que han alegado que como se le atribuyen funciones no es suplante, pero ¿quién ha dicho que no se le atribuyen, que por el hecho de tener funciones deja de ser suplante? No hay incompatibilidad en establecerle funciones a un suplante y que eso elimine la suplencia. Él es un suplente y yo veo que el Tribunal Electoral interpretó correctamente la Constitución y por lo tanto, en mi opinión, la Corte, en el fondo, debe fallar que esa demanda no es inconstitucional. Ana Matilde, ¿coincide? Correcto. Saludos, profesor Edgardo Molino. Qué gusto saludarlo y verlo con salud. Me encanta. Buenos días. Muchas gracias. Sí, profesor se graduó en el Instituto Nacional con mis padres, entonces yo cuando así es, sí, entonces yo siento un poquito como si eso fuera su hija también, ¿no? Entonces me gusta verlo con salud y tan activo. Yo coincido plenamente, es decir, frente al vacío de lo que dice el doctor Molino Mola es correcto. La Constitución es muy clara cuando dice que en materia electoral el Tribunal Electoral conoce, tiene las decisiones en materia electoral únicamente son recurribles ante él mismo y el único recurso que cabe es la demanda de inconstitucionalidad, es decir, fuera del Tribunal Electoral lo único que usted se puede llevar para otra jurisdicción es cuando se haya violado la Constitución o se presuma que eso se ha hecho con una actuación del Tribunal, ¿verdad? pero en este caso ¿qué ha ocurrido? No hay una norma específica en el Código Electoral que regule la materia que ocurrió porque por lo general así ocurre, los hechos, los eventos de la vida van por delante y la ficción jurídica que es la norma que lo atrapa muchas veces viene detrás, se legisla posterior a los eventos. Entonces no hay en el Código Electoral no hay una norma que específicamente se pueda utilizar para el caso de una vacancia o un vacío de un cargo producto de una inhabilitación por prohibición constitucional que se haya ocurrido posterior a la fecha de impugnación. O sea, ya no se podía hacer más nada. Esto ya no era recurrible. Por lo tanto, lo que ha hecho el Tribunal Electoral es aplicar la misma facultad constitucional que tiene de interpretar la norma electoral y es lo que ha hecho el Tribunal Electoral de interpretar las normas para que de manera análoga haya aplicado el artículo que sea en la interpretación que hizo para decir que en efecto quien corresponde es Mulino porque era su vicepresidente designado y él no tenía otra forma, otra obligación de ser designado como vicepresidente de otra manera porque los que están señalando que sí, que él no fue a primaria y demás, eso es para el presidente, no era una exigencia para el vicepresidente. Así que yo creo que se admitió porque cumple con los requisitos formales, pero a la hora de resolverla ahí no va a haber ninguna violación constitucional. Don Ricardo, con su experiencia como abogado, como ciudadano, incluso usted fue político en su otra vida, tengo entendido. Bueno, yo fui miembro del Partido Popular, bueno, cuando se llamaba Demócrata Cristiano. Nunca he pertenecido al Partido Popular, solamente pertenecía al Partido Demócrata Cristiano y más nunca he estado en ningún partido político, cuando el único que estuve fue en la democracia cristiana. En los buenos tiempos. Le pregunto ahora, ¿retos a juicio suyo del próximo gobierno en una coyuntura como la que estamos viviendo y si usted cree que se parece en algo a lo que vivimos por allá por el mil novecientos noventa y cuatro, donde habían ocho candidatos a la presidencia o se asemeja a la época del sesenta y ocho? Sí, mira, yo le quisiera que me permitiera antes de entrar en esto de los retos una última reflexión sobre este problema del candidato Molino. Es que yo creo que la Corte le debe dar una solución rápida como hizo con el caso de Minera Panamá, que la Corte entró prácticamente en sesión permanente. Debido a la importancia del caso, y que yo creo que la Corte rápidamente debe, tan pronto se venzan todos los términos que van a vencer casi, casi, muy cerca de las elecciones, debe decidir. Porque si la Corte decide posterior al cinco de mayo y resultara que Molino gana las elecciones, el fallo no tendría ningún valor. Aún diciendo que hay inconstitucional, no podría afectar a Molino si gana las elecciones. Entonces, es preferible que el fallo salga antes y lo más seguro, ya le digo, en mi opinión, yo no le veo en realidad que ese fallo pueda salir como inconstitucional. Yo creo que la Corte va a considerar que la actuación del tribunal es constitucional, pero debiera decidirlo lo más pronto posible porque de esa manera nosotros vamos con certeza a las elecciones y que no se esté hablando de golpes de Estado y de fraude porque esas cosas debilitan al tribunal electoral y yo soy de los que creo firmemente que el tribunal actúa con gran probidad, con mucha decencia y lo que pasa es que como todos seres humanos a veces tenemos errores o tenemos equivocaciones como la que le pasó al señor Gaby Carrizo. ¿Quién va a creer que Gaby Carrizo no sabe cuánto es 4 por 8? Yo quisiera que esos que critican a las personas que van a estos debates para ver si ellos se suben a un debate y hay que hablar y estar en semejante presión. Hay gente que ni siquiera se atreve a hablar ni en televisión ni en público porque el nerviosismo los acabaría por completo. Ese tipo de cosas en realidad tienen una carga emotiva y nerviosa bastante fuerte que eso le puede ocurrir a cualquiera. Quiero decirte entre mis candidatos no está ninguno de los que se están mencionando ahora mismo y esas son cosas humanas que le pasan a cualquiera. Ahora, hecha la explicación anterior. Yo creo que nosotros tenemos el gran reto de las elecciones que vienen porque el primer problema yo por lo menos que soy entre los que está jubilado es la gran cantidad de jubilados que podrían salir perjudicados si el Seguro Social no puede continuar pagando sus pensiones. Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad de este gobierno no haber hecho nada para resolver este problema y haberse quedado en reuniones. Entonces, yo creo que uno de los principales problemas que se debe considerar en este caso es el asunto de los jubilados y en primer lugar que se dejen de estar hablando de que no van a tocar las medidas paramétricas. eso es totalmente absurdo. Miren, las personas cuando se hicieron la jubilación se supone que podían vivir hasta los 70, 71 años y las personas miren, yo aquí yo tengo 90 años y que día si Dios quiere yo puedo seguir hasta los 100 y entonces ¿cuánto tiempo le voy a seguir cobrando el seguro cuando el seguro para mí se hizo digamos que hasta que yo tuviera 70 y ya yo voy por 90 y así hay un montón de gente? El seguro no aguanta eso, el seguro se hizo para una determinada edad y que la gente se muriera pero con el avance de la medicina la gente dura mucho más entonces definitivamente que hay que hacer las correcciones que la salud amerita ya no es posible que una persona se esté jubilando a los 70 cuando va a durar 80 u 85 años lo que hay que hacer es para que la cosa se haga con justicia que las jubilaciones que vayan entrando se vayan haciendo gradualmente se aplique eso para poder no afectar a los que ya tienen derecho con la edad anterior pero que se vaya aplicando a los que van entrando o a los que están en determinada cantidad de cuotas pero decir que las medidas paramétricas no se van a poner es pura en mi opinión pura demagogia ok no se atreven no se atreven a decirle a la gente lo que hay que hacer por eso es que miren Arrocha que en mi opinión no tiene ningún chance es el que mejor se presenta ¿por qué? porque si dice las cosas como se deben hacer pero Arrocha lamentablemente no tiene la menor posibilidad de ganar tampoco es mi candidato pero es uno de los que con más exactitud está planteando los problemas que se debieran realizar ¿pero por qué? porque esa sí se atreve a decir las cosas porque no tiene chance pero los que tienen chance considerarían que si yo digo eso no mundo es decir la demagogia por encipio por encima del principio de la conveniencia del país doctor buenos días dentro de esos retos Lisbeca Lezcano le saluda dentro de esos retos ¿no visualiza usted un cambio constitucional alguna reforma como lo plantean los candidatos? por supuesto mire yo fui parte de la comisión que nombró el expresidente Martinelli en el año 2012 para una constitución y nosotros hicimos una nueva constitución pero el presidente Martinelli de aquella época después que le entregamos el documento no lo quiso apoyar y no lo quiso apoyar sencillamente porque él era de opinión que había algunas cosas que había que ponerse en ese proyecto de constitución y que no se pusieron y por eso entonces no lo apoyó pero yo creo que ese proyecto que nosotros hicimos en el año 2012 que participaron grandes personalidades ese proyecto todavía es apto y es más lo que podríamos hacer es acomodarle algunas cosas como por ejemplo yo era partidario de una segunda vuelta ahí no se puso la segunda vuelta yo creo que hay que poner una segunda vuelta yo era partidario de que se eliminen los suplentes de los diputados o que no haya uno por cada diputado sino que digamos vamos a reducirlo a 35 36 diputados y entonces que haya por cada 5 diputados un suplente que un suplente pueda ir supliendo a 5 diputados y decir que en vez de que hubieran 36 suplentes digamos que hubieran 18 suplentes una cosa así pero no la misma cantidad y entonces si usted se pone a ver los suplentes no pueden ocupar ningún cargo público de acuerdo con la constitución entonces pero ¿qué ocurre? si le dan funciones a los suplentes y si le dan puestos públicos pero de naturaleza que no tengan mando y jurisdicción entonces estas cosas hay que regularlas aparte el presidente no puede estar nombrando magistrado y nombrando procurador ni la asamblea tiene que estar metiéndose en eso yo creo que los el contralar tampoco debiera estar nombrando la asamblea yo creo que todos estos casos de procurador magistrados y contralor deben ser escogidos por concurso como se hace hoy en día con los magistrados casi de manera indirecta pero que no sea ni el presidente ni la asamblea la que meta la mano sino un consejo de la magistratura que sea el que los escoja y entonces le sacan la mano tanto al órgano ejecutivo como al órgano legislativo y entonces los verdaderos magistrados procuradores y contralores los que lleguen a esos puestos realmente van a ser independientes y nadie va a estar dudando de si le deben el puesto al presidente o le deben el puesto a la asamblea cosas así hay un montón ya le digo la nueva constitución que nosotros hicimos en el 2012 es muy buena no permite la reelección de los diputados es decir en el periodo inmediatamente seguido no pueden volver a ser diputados aquí hay que hacer una carrera política que empiecen como representantes de corregimiento ¿quieren ser candidato todavía? ser candidato a diputado o ser candidato a alcalde elegir a los gobernadores darle funciones a los gobernadores todo ese tipo de cosas pero que la gente no repita los cargos que vayan ascendiendo empiecen como representante sigan como diputados sigan como alcalde sigan como gobernador y después llega presidente con semejante carrera ya tiene por lo menos usted la certeza de que la persona sabe cómo manejarse en un gobierno ¿pero por qué vía señor Molino Mola? ¿qué vía? porque se plantea constituyente paralela constituyente originaria y también se está planteando reformas constitucionales bueno yo creo sinceramente que debiera ser una reforma que perdón que debiera ser una constituyente paralela le explico por qué pero una constituyente paralela que permita un cambio de gobierno por lo menos en dos años es decir porque si usted va a esperar que esta constituyente paralela que hace una nueva constitución haya que esperar cinco años más para ser una constituyente perdón es que yo creo que el humo me ha estado afectando yo vivo en el cangrejo y este humo de patacón yo creo que me ha estado afectando un poco en cuanto a que me está dando tos sí entonces yo creo que la asamblea constituyente paralela pudiera funcionar lo que pasa es que lamentablemente en la forma en que la han hecho no puede tocar por ejemplo a los magistrados de la corte no puede tocar al presidente pero yo sí creo que se quiere por la originaria porque si se va por la originaria sí se pudiera hacer pero el problema de la asamblea originaria es que allí sí es un tiro realmente al aire y que no sabemos qué es lo que pudiera salir ahí y y a mí me parece que sería más prudente quizás una asamblea constituyente paralela pero como le repito viendo si se pueden establecer dentro de la convocatoria algunas preguntas que pudieran hacer que esta asamblea que la prueba del pueblo esa asamblea constituyente pudiera permitir un cambio de gobierno en dos años precisamente para que haya por ejemplo elecciones intermedias y eso es fundamental si nosotros hubiéramos tenido elecciones intermedias hubiéramos cambiado la asamblea porque es la más desprestigiada de todas las instituciones que tenemos en el país Ana Matilde Bueno en efecto algunas cosas en muchas de ellas hay que coincidir porque son una realidad ¿no? como el tema de que hace cinco o seis años tal vez se podía haber tomado el riesgo de hablar de no paramétricas etcétera y que en los debates presidenciales no se están tocando aquellos temas fundamentales que pueden arriesgar o poner en riesgo el ganar o perder un candidato porque los asesores le van a decir de eso no hable otro tema profesor sería la reforma fiscal que es inminente se nos viene encima porque por el endeudamiento tan alto por todo lo que está pasando en el país evidentemente es algo que se va a tener que tocar y el tema del seguro social como que bien dice si colapsa en el sentido de que no se pueda pagar a un jubilado su pensión se viene toda la estructura financiera del país abajo porque los jubilados sostienen también todo un entramado de préstamos y de financieras y de andamiaje de préstamos en los bancos todo un programa o sea esto es casi toda la economía y con el tema de los cambios constitucionales definitivamente que el riesgo de la paralela es que no se puede tocar ningún periodo fijo la paralela muy claramente lo dice la constitución nadie que tenga periodo fijo entonces todos los que salgan electos ahora por malo que sean el esfuerzo de la convocatoria paralela si no se arregla eso si no se toca o no se modifica o no se hace algo para que se puedan interrumpir es una vana ilusión porque nadie aunque sea muy bueno el esfuerzo que se logre esperar cinco años para aplicarlo frustrará a todo el mundo y tendrá todo el mundo en la calle así que va a ser interesante ver finalmente qué es lo que lo que los candidatos nos proponen porque también comprendo aquellos que hablan de que la crisis que está enfrentando el país no es para que tú llames a una convocatoria llegando ahí a la posibilidad tienes temas urgentes que resolver primero antes de esa convocatoria no es cierto que convocar por sí misma la constituyente o un proceso constituyente es lo que va a resolver los problemas del país así que yo creo que muchos hablan de lo que no entienden doctor el problema de la corrupción usted que fue parte de la estructura del órgano judicial cómo cree usted de una vez por todas que podemos hacerle frente en este país para reducirla al máximo cuando vemos que personas que son precisamente perseguidas por la justicia por actos de corrupción con plata dilatan y dilatan y dilatan los procesos y no hay manera aquí no hay un corrupto preso realmente bueno mire usted precisamente acaba de explicar por qué la corrupción persiste porque son las leyes las que lo permiten eso por ejemplo la famosa prueba idónea para los diputados ahí tenemos cada diputado que tiene semejantes antecedentes pero cuando llegan a la corte llegan con la bendita prueba idónea y no se puede hacer nada eso hay que eliminarlo eso de la prueba idónea digo es que mire todo el mundo todos somos iguales ante la ley aquí nadie debe tener especialidades para ser juzgado porque que si es el presidente tiene que juzgarlo a la corte y entonces cuando usted ve como el caso de la señora Zulay o como el del otro señor que cuando los va a juzgar entonces renuncian entonces para qué están esas cosas si estas mismas personas están pidiendo esa prerrogativa cuando llega el momento y se ven cercados ante el problema entonces renuncian entonces yo creo que precisamente está demostrando que eso no sirve para nada entonces vamos a ponernos que todos somos iguales ante la ley como dice la constitución usted presidente yo sé que no es lo mismo que ser presidente que ser un ciudadano particular y que entonces cualquier persona puede estar afectando la posición al presidente presentando demandas ilusas pero en esos casos se debiera condenar fuertemente a las personas que presentan demandas o acusaciones injustificadas porque entonces las personas no tendrían ni podrían estar admitiendo ese tipo de demandas entonces si usted ve el caso de la mayoría los tribunales los plazos también son totalmente absurdos van a notificar una sentencia que ya está casi lista cinco días para desfijar el adicto esas son cosas que realmente se vieran solamente con la desfijación quedar listos vea el caso de Martinelli la constitución de manera expresa prohíbe que una persona condenada a cinco años de prisión por un delito doloso pueda ser candidato eso es una decisión que se publicó en la Gaceta Oficial desde que la norma constitucional entró en vigencia esa la conocía todo el mundo está notificada desde que la constitución se estableció en la Gaceta ahí no había que notificar a nadie yo no estoy de acuerdo que el tribunal electoral tuviera que estar notificando las leyes no se notifican la constitución no se notifica se promulgan cuando se promulgó la constitución la constitución dijo la persona que sea condenada a cinco más de cinco años de prisión con sentencia ejecutoriada queda fuera del periodo electoral ah por ahí andan ahora diciendo que la sentencia no está ejecutoriada porque todavía siguen para otro pero que esa es una sentencia mixta y la gente se quieren hacer los locos como dicen ellos mismos la sentencia sí tuvo efectos para Martinelli porque para Martinelli la sentencia estuvo totalmente todos sus recursos agotados que es lo que exige la sentencia ejecutoriada que no tenga más recursos él no tenía más recursos para él la sentencia está ejecutoriada pero para los otros no no es que la misma sentencia en su totalidad que por ser mixta tenga que estar ejecutoriada tiene que estar ejecutoriada para el afectado que en este caso era Martinelli pero nadie entra a explicar eso de la sentencia mixta si usted va a ver las disposiciones legales sobre sentencia por ningún lado una de sentencias mixtas pero eso precisamente es producto de la interpretación judicial y de la jurisprudencia de los tribunales muy bien interesante argumento que plantea don Edgardo Molino Mola en el día de hoy y bueno ya para cerrar creo que quedó pendiente el tema del escenario que estamos viviendo en este momento políticamente hablando en comparación con lo que vivimos por allá por el año 1968 y a dónde nos puede llevar esto que estamos viviendo en este momento bueno yo creo que las condiciones del año 68 con los actuales yo no les veo mucho parecido porque para el año 68 teníamos un gobierno militar que reprimía al pueblo que no es el caso si tenemos un gobierno que lamentablemente ha sido bastante incompetente porque si usted se fija el vicepresidente que nosotros tenemos actualmente yo creo que ha sido el vicepresidente con mayor poder político en los últimos tiempos ningún otro vicepresidente desde que yo conozco este país ha tenido tanto poder como Gaby Carrizio como vicepresidente no sé si será no sé si será porque el presidente se lo permitió o por la enfermedad del presidente o qué es lo que ha ocurrido pero es realmente un caso en que este vicepresidente con el poder que ha tenido es el que más poder ha tenido y por eso es que tanta roncha ha salido con este problema del vicepresidente pero como les dije anteriormente el presidente el vicepresidente es un suplente y yo sí creo que las elecciones como se presentan van a ser sumamente reñidas es posible que Mulino esté ahora a la cabeza pero es muy distinto cuando llegue al final a fines de abril yo creo que la cosa va a cambiar y cuando vengan las elecciones yo creo que uno de los tres que está en el segundo lugar es uno de esos tres va a despegarse de estos dos y va a ser o quizás Gaby Carrizo porque no lo podemos no lo podemos eliminar el PRD tiene un voto duro fuerte y no se dejen engañar es el partido más fuerte aunque no lo quieran creer el vicepresidente todavía sigue en carrera entonces y si Mulino está recibiendo parte del apoyo de Martinelli que muchos entre los cuales estaba yo no creía que iba a poder recibir ese respaldo pues sin embargo lo está recibiendo y yo sí creo que nosotros vamos a tener quizás hasta un palo loco palo loco lo digo en los términos hípicos yo tuve dos hermanos que trabajaron en la hípica y cuando en la carrera salía un caballo que estaba en las apuestas 51 entonces ese era un palo loco y cuidado que nosotros aquí en las elecciones pudiéramos tener un palo loco como están las cosas aquí bueno muchas gracias don Edgardo espero poder volver a conversar con usted en los próximos días para ilustrarnos de tanto conocimiento que tenga excelente día muchas gracias a ti muchas gracias a ti por permitirme aclarar algunas cosas sobre todo más que todo la competencia del tribunal electoral es privativa para la ley electoral pero la competencia de la corte es privativa para las normas constitucionales y quiero terminar con eso claro que sí de la corte de la corte Gracias.